Música Soy ya de esta carrera, ¿vale? Y ahora se están preparando para ser profesores. Para ser profesores, aparte de tener la carrera, hay que hacer un mártel de educación secundaria, ¿qué se llama? ¿De acuerdo? Y una parte de ese mártel son las prácticas. Con lo cual ya han hecho la primera parte más teórica y ahora están aquí en el instituto, van a estar hasta el mes de mayo, pues haciendo la parte práctica, donde tendrán que diseñar una unidad didáctica y la llevarán a cargo en algún aula. ¿De acuerdo? Con lo cual están viendo, estamos conociendo el instituto y eso para que vayan viendo dónde van a tener que desarrollar esas faciles. ¿Quiereis preguntar algo? ¿A qué también, no? Cuéntale, cuéntale cómo va a estar en el instituto, Hugo. Venga, vamos. Lo que más significativo, así, lo que más... A mí me utilizan muchos ordenadores, el correo electrónico y... ¿Qué es lo que más te gusta que te haría en el instituto, Hugo? Sería algo, ¿no? Sería algo, ¿no? Al saludo. ¿Y el modelo en el que trabajamos? Porque es diferente a los demás, no solo hacer el libro y escribir, y en el instituto se usan más los modelos, esas cosas, y eso hace que no labura tanto la clase. ¿Y también? ¿Y también? Sí, sí, también. Hay un par de fundaciones y proyectos. Y ahora aquí se trabaja el grupo y en los otros institutos se les trabaja o el parejo individuo, entonces eso también tiene... ¿De cuántos son los dos? De cinco o dos. Más fácil luego echar la paura, ¿no? ¿Cómo se cree que llega la última ordenada del Estado? ¿Belén, tú quién has tenido algo? No. ¿No? ¿Querían decir algo? ¿Alguien usa el par de educación secundaria? Por lo cual, eso, la parte teórica, la han hecho ya, y ahora, al meter más llamadas para aquí en el instituto, haciendo la parte práctica. Por lo cual, ¿alguno no sé...? Bueno, ¿entonces no os da clase a vosotros? No, 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 este. Este, entonces no os van a dar clase. En que una de las partes luego dan clase a algunos cursos. Contarle algo del instituto, creo que usted. Pues, nada, que hacemos mucho... Lo que más hacemos es... Trabajamos en el equipo. Siempre estamos en el equipo, y trabajamos con las chaves, los miradores, los móviles, y por eso. Trabajamos mucho aquí, en el instituto, y en casa nos vamos. Ah, muy bien, muy bien. Como otros, el instituto que ha dado el examen es lo que más cuenta, sino que también cuenta bastante, pero lo que cuenta más es cómo... cómo te comportas si lo trabajas en equipo, y si al final es un buen resultado en el proyecto. ¿Y el trabajo en equipo es fácil o difícil? Sí, 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 ¿verdad? Mucho conflicto, depende del equipo, pero mucho conflicto, ¿verdad? Pero bueno, poquito a poco lo vamos mejorando. Y hay que aprender, está ahí el primero, que hay un año de aprendizaje, y habréis como el segundo, pero lo hacéis mejor, y tenéis menos conflicto, porque ya todos habéis aprendido. El primer año siempre cuesta, hasta que uno se hace a ello, es muy difícil trabajar bien en equipo, pero si uno aprende, evidentemente, es un aprendizaje importante. que también trabaja con la integración y la inclusión y la simétrica. ¿Y eso qué es la inclusión que será? Ah, bueno. ¿Qué es la inclusión? La mamá es... No hay. ¿Alguien sabe? A ver. Incluir a todas las personas, sean como sean, si tienen una discapacidad o no, las incluyen, en vez de llevarlo como en primaria, que las acaban a una sala... fuera de la clase, sino que trabajan en la clase, con todos los... Claro, y además, claro, no solamente si tienen discapacidad, sino la inclusión es que cada uno es como es, y lo importante es trabajar todo, respetando las diferencias de cada uno. No es porque tengas discapacidad, a uno le puede gustar vestirse de verde, a otro de amarillo, a otro uno pensar de una cosa, de otra, y la siguiente. La inclusión es el que permite que en la clase estemos todos a gusto, y sintamos el valor y la confianza de cada persona, no es como es, sino que somos todos personas con las mismas posibilidades, y eso es otro elemento importante. ¿Verdad? Sí. Sabéis que estamos muy contentos con vosotros, ¿no? Sí. Y que algunos han mejorado mucho, y que tenemos que seguir mejorando, que ya nos quedan dos meses y cinco nada más. ¿Qué falta de las clases de tecnología, de matemáticas, de sociales y de física y química? ¿Por qué? Cuando tú estudies una carrera, tú estudies una carrera, pues en matemáticas, en lenguas y a partir de ahí luego haces tu máster para empezar a partir a la clase de esa asignatura. ¿Pero van a hacer los de alguna clase? ¿Por vosotros igual no? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿En tecnología, ¿quién o la va a hacer? ¿Se lo he criado o Antonio? ¡Eh, Antonio! ¡No! ¡No! ¡No!